¡Gracias! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vale, Moñi! ¡Vale, vale! Lleva sin correr así en la vida ya. ¿Qué te has hecho? Hay que hacerle algo. ¡Vale, Vito! ¡Dale! ¡Vale, Vito! ¡Dale! ¡Volví a esta viento! ¡Vamos, Óscar! ¡Vamos, Óscar! ¡Pero bien! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ahí! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Javi, 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 J ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Chicalo! ¡Vamos Javi! ¡Chígao! ¡Dale Joan! ¡Mierda los tíos! ¡Los tíos! ¡Puérjala! ¡Me sigo! ¡Meleando! ¡¡Sacalo! ¡Cállalo! ¡Cállalo! Hay que volver ya. ¡Vuelve! ¡Más fuerte! ¡Solo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y aquí, ahí! ¡Vamos Hey, otro! ¡Vamos Hey calor, hombre, que tenemos îtierais de hace tiempo ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Jolo, ¡jolo! ¡Ven a Chbalo! ¡Vamos, Cardón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mano! 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 ¡Solo! ¡Venga! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡Inca, Sibale! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Ay, madre! ¡Ahora sí! ¡Bravo! 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 Tranquilo ¡Vamos, cabales! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Hombre! ¡Venga, vamos! ¡Hombre! ¡Venga, vamos! ¡Moradien! ¡Moradien! ¡Vamos, Joan! ¡Vamos, Joan! ¡Vamos! ¡Pero entra! ¡Si es que no entra ahí! ¡Ay! ¡Ya, Javi, ya! ¡Hombre! ¡Hoy que pasar antes, hombre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, entra ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Ven, Álvaro! ¡No te quedes parado! ¡Ven! ¡Arriba, Marcos! ¡Ven! 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 ¡Se cae otra vez! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sigue! ¡Ven! 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 ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Miquel, Javi! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, no, no, no! ¡Nos toleramos! ¡Nos toleramos que está en la escala! ¡Bien, señor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesitamos gente a la espalda! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vito, Moni y Beltrán! ¡Tenemos que aparecer a espalda, no pie! ¡Ya, Marcos, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra! ¡Ay, morro! ¡Gira! ¡Gira, gírala! ¡Vamos, vamos, Jalón! ¡Vamos, Jalón! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalón! ¡Vamos, Jalón! ¡Vamos, Jalón! ¡Muy bien, Jalón! ¡Muy bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Vito! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, vamos! Vete moviéndote, Lucas, vete moviéndote, calienta. Sigue, Javi, sigue, sigue, cuidado. Vamos, Marco. Venga, Leti, vamos, te ponemos, vamos. Vamos, Santi. Tira. Vamos, Javi. Ayúdale, ayúdale, ayúdale. Vamos, Leti, vamos. Ayuda. Vamos, Leti. Cabe, cabe, cabe. Aguanta, levanta, no me falta. Aguanta, aguanta. Ahí, ahí, ahí. Arbi, arbi. Vale. Lucas, encima el ocho, encima el ocho. No, 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 no. Acaba. Acaba. Vale. Vamos, Javi. Venga, doctor, venga. Venga, ya está muy bien. ¡Caia, caia, caia! ¡Al hueco, al hueco, Lucas! ¡No remate! ¡Ahora! ¡Vamos, Atleti! ¡Venga, Bonito! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Samu! ¿Dónde está Joan? ¡Venga, Marcos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe, Lucas! ¡Rompe! ¡Ay, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡A friendo, there world! ¡Venga! ¡Venga, reoy! ¡Arriba! 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 Hola. Hola, Pedro. Aquí estoy en Arganda. Estoy en Arganda. Están jugando los chicos contra la juguera. El Nyjá... Seguro un 6D solo. El 8D solo ahora se declan. Sí, eh. ¡Arriba! 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 Sí, sí, um Paulo. ¡Arriba! Sigue, sigue, sigue corrido Sigue sigue ¡Losanti! ¡No! 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 ¡Sigue, que no ha pitado! ¡Sigue! ¡Hombre! ¡Que no ha pitado! ¡Eh! ¡Fuego! ¡Tira pa'lante, joder! ¡Vamos, Álvaro! Vamos al barrio Con miedo Con miedo ¡Oleh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Por fuera ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Parte! ¡Muy bien! ¡Salti! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Bien, mal! ¡Bien! ¡Bien! Yo lo veo, pero... ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, letís! Vámonos, Lu. Vamos, Lu. Vamos, Lu. Cuidado, Lu. Cuidado. ¡Vámonos, Lu! ¡Vámonos, Lu! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lu! ¡Venga, que llegas! ¡Llega, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi, Javi! ¡Vale! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, ábrete, Lucas! ¡Muévete, Javi! ¡Llega, Javi! ¡Llega! ¡Muévete, Javi! ¡Mira a Santi! ¡Mira a Santi! ¡Que estás solo! ¡Mira a Santi! ¡Que estás solo! ¡Vamos, Santi! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, Lucas! ¡No! ¡Claro! ¡Claro! Bueno, bien, bien! ¡Gol, mano! ¡Mira a Santi! ¡Conté, conté! ¡Bien! ¡Bien! ¡LEDANDO! ¡Vamos!!! Esté todo este... ¡Odé, el macho! ¡Santi! ¡Este está solo! Está solo, siento... ¡Santi, ven! ¡Santi, ven! ¡Solo! 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 ¡Ey! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos! 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 Porque hace si... Se dijera que son mis... Si... ¡Ven, ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Vamos a, canquita? ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos, Luz! ¡Ay! ¡Está fuera de juego! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Chicos, a jugar! ¡Dale! 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 ¡Vamos Santi! ¡Vamos! ¡Vamos Beintran! ¡Vamos! ¡Vamos Betán! ¡Vamos Betán! ¡Vamos Betán! Bueno, es que... ¡Pero no vayáis los dos! ¡Vale, macho, hay uno solo! ¡Uno! ¡Vamos, Salón! ¡Aire, a ti, a la garrón! ¡Aire, a lo que hay! ¡Aquí! ¡Estáis pegados tres! ¡Estáis pegados tres! ¡Vamos, Jardón! ¡Bien, bien, bien! ¡Va, va, va, va! ¡Ale, a la plata! ¡Ale, a la plata! ¡Ale, a la plata! ¡Vamos, Jardón! ¡Vamos, Jardón! ¡Vamos, Jardón! ¡Sí, chico! ¡Vamos, Jardón! ¡Vamos, Jardón! ¡Vamos! Mira Santi ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos, Lu! ¡Sigue, Lu! ¡Sigue! ¡Sigue, Lu! ¡Sigue! ¡Sigue, Jaime! ¡Ay Santi! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Ven! 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 ¡Vamos harvest! Vamos Aldon. Vamos Aldon. ¡Cuidado! ¡Cuidado! O sea, a nada. Joder, comenta. A ver, que está empezando la temporada. ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Álvaro! 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 El partido de Madrid.